Regreso, descubra por qué Thalía estuvo sin hablar por un año. Yo no podía decirle esto a mis padres y fallarles. Además, le mostramos por qué es considerada toda una vida. ¡Gracias por ver el video! Estoy pasando súper bien. Pues súper bien y yo también estoy muy contenta porque me hayas invitado. Ah, al contrario. Con este súper homenaje para una gran artista, orgullosamente mexicana. ¡Y arriba, México! ¡Sí, señores! ¡Abra! 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 No, hombre, contenta de estar aquí y nada, presentando mi disco, presentando pues esta onceava producción. Onceava, once discos. Sí, ya es. Nada más. Amar sin ser amada. Amar sin ser amada. Estoy fascinada porque la respuesta ha sido increíble. Me tardé a nacer este disco dos años aproximadamente. ¿Dos años? Ajá. ¿Por qué tanto tiempo, eh? Dos años, dos años porque estábamos muy presentes, ¿no? Sin pensar tanto en el pasado o en el futuro. Estábamos viviendo ese momento. Sí. Y estábamos gozándonos en el estudio, gozando cada canción, cada creación. Y pues se siente, se siente la calidad en este disco. A mí me encanta, ¿verdad? Y la mano de Estefano que siempre lo que toca lo hace oro, ¿no? Sí, imagínate. Trabajo con todo el mundo, pero además este es nuestro tercer disco juntos. Entonces, ya no sabemos nuestros gustos, ya sabemos nuestras historias. Está perfecto. Y cumpleaños, cumpliendo años. Cumpliendo años hoy. Ay, qué rico. Bueno, que Thalía parece que se los cumple al revés, como que va descumpliendo porque cada vez está más bien más bonitas. Voy para atrás, ¿verdad? Voy para atrás, gracias. El amor, el amor. El amor, el amor, el amor. ¿Qué no conocemos de Thalía? La verdad es que, pues, te conocemos por todos lados, por todas partes, en todo el mundo te hemos visto. No por todas partes, cariño, tampoco. Acá faltan algunas por conocer y se quedarán con la duda muchos. Y se quedarán con las ganas por siempre, ¿eh? Bueno, conocemos a Thalía, la artista, la señora, la actriz, la cantante, pero queremos conocer más de ti. Queremos remontarnos a tu niñez, a tu infancia, Thalía. Ay, ay, ay. ¿Te gusta la idea? A mí me encanta la idea, sí. O sea, hace 10 años. Apenas, sí. Qué padre, vamos, vamos. Vamos a hacerlo a través de unas fotos. Queremos que, mirando las fotografías que te vamos a poner, tú nos digas qué significa cada una de estas fotografías. Qué representa, ¿vale? La primera la tenemos aquí. Ah, bueno, imagínate, con mi papá. ¿Quién está en esa foto, tu papi? Mi papá, Ernesto Zodi Payares, que era criminólogo. ¿Criminólogo? Sí, así que, bueno, yo veía, ya sabes, todos sus proyectos, hacía autopsias para descubrir crímenes y etcétera. Y entonces yo veía todas esas fotografías y todo. Siempre me gustó la biología y pues es por él, ¿no? Tenía un laboratorio ahí en mi casa y ya sabes, yo inspeccionando los microbios, las bacterias, los glóbulos blancos, glóbulos rojos. Increíble, increíble. Y tenía apenas cinco años, ¿no? Cinco años y perdiste a tu papá. Sí, sí. Y qué duro de haber sido esto, ¿no? Bueno, pues yo era chiquita, así que realmente no me di tanta cuenta, pero sí caí como en un autismo. Dejé de hablar un año entero y después, bueno, con terapia y todo ya me sacaron. Dejaste de hablar literalmente, o sea, el shock fue fuerte. El shock de hablar, de pedir agua. No, 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 no emitía un sonido. Ah, qué fuerte. Y después, hace un año, lo primero que dije, oye, ¿y dónde está mi papá? Entonces, bueno, fue una terapia así. Un año sin nada. Ajá, hasta los seis años volví a hablar. Ya nadie me paró, cariño. Ya me seguí. Vamos a la siguiente foto. Vamos a la siguiente foto. Seguimos con la familia, Talía. En esta ocasión, bueno, vemos a tu hermana, Laura Zapata. ¿Qué representó para ti tanto Laura como Ernestina en tu niñez? ¿Qué representaron ellas? Son hermanas mayores. Claro, bueno, por Laura yo estoy en esta profesión, porque de alguna u otra manera ella siempre me llevaba al teatro a verla actuar, a verla en sus presentaciones. Y me impactaba como una persona que yo conocía también cambiaba, era otro ser en el escenario. Entonces, ya yo me fui enamorando del teatro, de la actuación, de la música. Y mi hermana Titi, pues imagínate, ella se puso celosísima cuando yo nací, porque nací 10 años de diferencia. Y ella era la bebé de la casa. O sea, que los celos. Bueno, bueno, me ahorcaba, me mataba. Pero bueno, ¿qué puedes hacer? Ahora nos amamos. Y nada, eso es... ¿Tenías que hacer algo especial para poderla acompañar al teatro? Sí, me tenía que portar bien. Tenía que, ya sabes, entregar buenas notas. Si no, mi mamá no me dejaba irla a ver al teatro. Entonces, para mí eso era una adicción, irla a ver, ¿no? Y cada noche hacía que la gente se riera en el mismo lugar, llorara en la misma frase. Entonces, para mí eso era muy choqueante. Ay, bien. Vamos a ver la siguiente foto, vamos a ver la siguiente foto. Vamos a ver, Laura. Vámonos, superwoman. Ay, qué bonita. Siempre me gustaban los disfraces, así como a ti. Yo siempre desde chiquita me disfrazaba de todo. Me encantaba. ¿Qué era? ¿La chica maravilla? La mujer maravilla, que era, bueno, mi locura, chinas. Y la chinita. La china se quedó con los... Aquí están los ojos. Era chinita. Y los ojos, si nos gustan. Sí, pero bueno, siempre me disfrazaba de todo. Pero muy coqueta, ¿no? Ay, coquetísima. Te encantaba ese. ¿Tienes algún superhéroe en especial? Bueno, la mujer maravilla, punto. Este, el hombre araña me encantaba porque, qué misterio, nunca le veías la cara ni nada. Ay, qué onda. Bueno, ahora ya se lo viste en las películas. No, no, no. Me quedé con... Mejor me quedé con los cartoons. A mí me encanta la siguiente foto que vamos a ver, porque me remonta a mi niñez también, con el grupo Timbiriche. Uf, padre. Qué padre. Qué bonita generación. Sí. ¿Qué relación tienes con tus excompañeros, Talía? Pues ese fue el segundo grupo en el cual, bueno, participé, ¿no? El primero fue uno que se llamó primero Pac-Man y luego... Pac-Man. Por derechos de autor nos quitaron el nombre y nos pusimos Dindín. Hicimos cuatro long plays, viajamos por todo el interior de la República, hacíamos shows navideños en Reino Aventura. Ah, bueno, Reino Aventura, para quien no sabe, es un lugar de muchos juegos para niños, como ferias con... En México, en la ciudad. ...la montaña rusa y todo ese tipo de historias. Y, bueno, era divertidísimo porque yo estaba jugando, ¿no? Y después, este, entré a Vaselina. Vaselina, ok. No, entonces entré ahí en Vaselina. Primero juguemos a cantar y salí del finalista y todo, y luego Julissa, que fue, pues, la gran productora de Vaselina, me invitó. Entonces, empecé ahí, como ya sabes, Árbol 4, Sombra 6, Pájaro 10, o sea, la niña de hasta atrás, ¿no? Y acabé siendo Sandy por 500 representaciones. Sandy por 500 representaciones. Entonces, bueno, esa fue mi primera intervención en esto. Y después, Luis de Llano, hermano de Julissa, productor de Timbiriche, me invitó a formar parte del grupo. Luis de Llano. Sí, entonces, bueno, pues, Sasha se iba y yo dije, bueno, pues, qué buena oportunidad. Me encanta, ¿no? Me encanta el grupo, vamos a hacerle cantar. Y empecé a cantar, empecé a salir de tour y empezamos a, pues, a conquistar todo mundo porque fue el grupo más famoso de aquella época. Yo recuerdo claramente la historia, bueno, para mí, viéndote en las telenovelas, la primera telenovela que me robó el corazón tal día fue la de Quinceañera. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Sí, Quinceañera fue la primera novela diseñada para jóvenes y hecha por jóvenes. Maravillosa, además, este, todo el mundo, estaba pegadísima a esa telenovela. Yo, yo veía... Pegadísima. Entonces, mi personaje era de una chica de 15 años que quedaba embarazada. Entonces, eso era como un tabú en esa época. Y yo recibía muchas cartas de niñas que realmente estaban embarazadas a esa edad y que decían, este, gracias a tu personaje, a la manera en que tomó este reto y a la manera en que se enfrentó a sus padres, yo no me suicidé. De verdad que recibí esas cartas. ¡Ah, qué fuerte eso! Porque yo no podía decirle esto a mis padres y fallarles. Pero gracias a eso salí y les dije, pero cartas fuertísimas. Entonces, es increíble cómo tu trabajo puede afectar la vida de otras personas. De verdad que sí. Y además, tú como artista, eres generadora de sentimientos. Muchas telenovelas. Sí, vamos a ver la siguiente fotografía. Venga, venga, venga. Queremos ver otra foto. Esa es quinceañera. Quinceañera. Y ahora, despiértala. Marimar, por favor, costeñitas hoy. Ah, con pulgoso. Marimar. Marimar. Mira, Mar... Mariala del Barrio. No, esta es Rosalinda. 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 Es que ya son tantas Marías. Oye, ¿cuántas telenovelas son las que llevas en tu haber? He hecho siete telenovelas. Pero, pero, o sea, han sido... Pero la trilogía, la María Mercedes, Mariala del Barrio, Marimar, fueron las que me abrieron el mercado internacional impresionantemente. Las vendió la compañía a ciento ochenta países, las tradujo en todos los idiomas, y bueno, constatado está que más de un billón de personas vieron la telenovela, las telenovelas en todo el planeta. Abrumado, entonces todo el mundo te conoce, Talia. Entonces, imagínate un billón de personas viendo la María o la Marimar y todo, para mí es un regalo enorme, ¿no? Oye, Talia, pero además tan jovencita, qué padrísimo, ¿no? Te estás a besar súper, ya te comiste todo el mundo, ¿qué hay después de todo esto? Todo, siempre, siempre hay nuevos retos, siempre hay nuevos sueños, siempre hay nuevas cosas por hacer, ¿no? ¡Wow! Sí, ¿verdad? Vamos a la siguiente foto. Después de tantas telenovelas, obviamente, muchos galanes, muchos besos en la boca. ¿Quién está el galán? ¿Quién está el galán? Era Fernando Colunga, ¿no? No, creo que era... Fernando Carrillo. Era Carrillo, claro. Fernando Carrillo. Era Carrillito. ¿Quién era el que mejor besaba? Perdón. ¡Qué chismosa! Bueno, Tommy no se va a poner celoso porque lo que no fue en tu año no fue en tu daño. Claro que sí, claro que sí. Tommy, te mandamos un abrazo. Era actuación, además. Era actuación, era actuación. Ahora vamos a ver una fotografía que nos va a remontar al año 2002. A ver. 2002. Mira, qué vestido en aquella ocasión del Latin Grammy. ¿Hay algo, Talia, que tú no hayas hecho todavía en tu carrera? Pues todavía no hemos cantado en la luna en Marte, ¿no? Ajá. Cuando ya se estrenan así, ya sabes, los conciertos lunares, yo quiero estar ahí. Sí, ya hay viajes, ¿no? Que la gente va, eso, es turista, ¿no? Entonces, ahora, la primera latina que voy a estar ahí cantando va a ser... Imagínense, Talia, en Marte, ahora Talia. Vamos a la siguiente foto, que va a matar, ¿verdad? Ay, mamá, qué linda. La idea de la boda, padrísimo, que fue en San Patricio. Y fue increíble porque yo me acuerdo, la primera vez que fue a Nueva York, tenía 14 años, y entré a la iglesia y le dije a mi mamá, ¿ves este lugar? Aquí yo me voy a casar. Y le dije, quiero tener un vestido así como de Barbie, aquí yo me caso, mamá. Y entonces, bueno, ella dijo, ok, yo te creo. Ahí te enamoraste de la iglesia y supiste que ahí va a ser tu boda. Ahí sentí ese corazón, así, aquí, este es mi lugar, aquí yo me voy a casar. Y entonces, cuando yo estaba casándome ese diciembre, así, y estaba entrando por la puerta y había 10 mil gentes que habían volado desde Filipinas, México, Brasil, etc., para estar ahí conmigo, yo entrando así, veía a mi esposo ahí, bueno, mi futuro esposo ahí, esperando. Qué padrísimo. Yo vibraba, de verdad decía, no puede ser, y sí puede ser, porque todo es posible. Qué bien. Bueno, pues, Talia, un cumpleaños sin pastel, sin bizcochos, sin tortas. No viene al caso. Así que, por favor, tráiganos ahora sí el aplauso para nuestro aniversario. ¡Ánimo! ¡Qué bonito está! Gracias. Detalle, detalle este, miren, miren, mamá, miren. Detalle, detalle, miren, si me lo permite yo, Lili, Lili, siéntate aquí, Lili, que te las canto a las dos. Hazte pa' acá. Mis hijas, ahora sí, y si yo alaume, si ustedes me lo permiten, las mañanitas, con el cariño, no solamente para ti, Talia, sino para todos aquellos que estén en casita festejando su cumpleaños. Y dice así. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A ver cómo la cantería, Juan Gabriel. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos, te las cantamos aquí. A ver, José, 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 ¿cómo la cantaría? Mis queridos amigos, sinceramente, ¿en cuál cama estoy? Sinceramente, para mí es un placer, un privilegio poder intervenir en esta parte, y la parte que más me gusta, estar con la gente que festeja. Mire usted nada más, mis queridos amigos, Talia y el aplauso más fuerte y los gritos de la María Chis. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio. Ay, no, no, no quiero, deseo puedo aunque me cueste. Y levantate ya, Talia, mira que ya amaneció. ¡Éjale! 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 ¡Éjale!